¿Cómo están chicas? Bienvenidos a mi canal. Espero que estén muy bien. Hoy día quería compartir este tutorial de maquillaje con ustedes porque ustedes me lo habían pedido que apareció en uno de los últimos videos que subí al canal. Y para empezar, obviamente primer como siempre y en este caso estoy ocupando el de Horde Ross, el que es el Bale que me encanta y lo aplico en todo el rostro con las manos. Vamos a tener en el video una acompañante, una mosca que me molestó absolutamente todo el video, pero omitarla. Estoy probando este primer de ojos que es el Lorac, que venía en una muestrita de la paleta Lorac 1 a ver qué tal. Y obviamente me voy a ayudar con el scotch para marcar bien los ojos y no tener ningún problema. Y ocupando la paleta Lorac Pro 1, la sombra Fawn, primero la voy a aplicar en todo el párpado móvil y en la parte inferior de la ceja. Así nos unifica el color y nos ayuda a que las sombras que pongamos sobre el párpado se difuminen mucho más rápido. Como es la sombra Camel que la voy a ocupar de transición en la cuenca del ojo. Con esta paleta Kat Von D, que me encanta, que es una de las nuevas, con la sombrita color Salmon. No vienen con nombre especificado. Voy a marcar más la cuenca del ojo y eso me va a dar esa pigmentación como anaranjada que se ve en el acabado del maquillaje. Vuelvo a la paleta Lorac Pro con sombra La Wisteria, que es un moradito oscuro. Y lo voy a aplicar en la parte interior del ojo y en la parte exterior del ojo, dejando como la parte al medio del párpado móvil sin esta sombra. Esta sombra no iba dentro de la idea del maquillaje, pero se me cruzó. Y obviamente para ocuparla voy a mojar el pincel y esta es la sombra Hustle de Colourpop y es hermosa. La voy a aplicar en la parte media del párpado móvil y después, la verdad, las cosas que me tenté las seguí trabajando y al final quedo en la parte media y en la parte de la cuenca del ojo como para dejar algo muy oscuro, muy morado. Así como más invernal. Y después difuminar siempre para que no queden cortes tan marcados en la cuenca. Vuelvo a mojar el mismo pincel que utilicé antes, que es de pelo sintético, y con la sombra Fringe la voy a aplicar en la parte interior del párpado móvil para darle como un toque de luz, así como más fiestero. No sé, tenía ganas de hacer algo como más alegre. Y después, para unir y que no queden tantos cortes, voy a tirar esta sombrita que es metalizada hacia la parte del color de la sombra más moradita. Y si se fijan, se va haciendo una transición sola de colores y pasa mucho más piola que como estaba en un principio. Como base, la base Forever de Dior, que me gusta harto, tiene una gordura muy alta y la voy a mezclar con la BB Cream de Gerard Cosmetic, que es un tono doradito. Entonces sí le doy un poco de color porque la base de Dior es como muy pastosa al encuentro. Y la voy a aplicar obviamente con una brocha y después voy a retirar todos los excesos con la Beauty Blender. ¡Oh, viejo! Si se fijan, la cobertura que tiene la base es alta. Entonces con la Beauty Blender va a quedar un acabado más natural. Y la mosca molesta y molesta. Pero, por favor, omitamos la mosca. Hasta a mí me distrae. Voy a aplicar este iluminador de ojeras, que es el Hoola Leaf de Benefit. Que la verdad las cosas que me están gustando mucho, este y el otro de Benefit, que es el con la forma de planchita, que se me olvidó el nombre. Y lo voy a difuminar con la yema de los dedos. Y deja como una luminosidad súper natural en el sector de la ojera. Y me gusta porque me ayuda a difuminar las ojeras grisáceas que tengo. Sobre todo ahora porque estoy durmiendo muy mal. Y vamos a aplicar un corrector heavy, que es el Pro Longwear Concealer de MAC. Que tiene una cobertura altísima. Pero también me ayuda a que las ojeras realmente pasen desapercibidas. Pues ya estoy recogiéndome las ojeras casi que me llegan al suelo. Es horrible. Y voy a difuminar, lógicamente, Beauty Blender como siempre. Voy a sellar con los polvos sueltos de Laura Mercier en la zona de la ojera. Y si se fijan, lo agarro con la Beauty Blender y pongo mucha cantidad de polvos sueltos para que se selle, se fije, como que se haga el proceso de cooking. Y con este bronzer de Estila, que la verdad que me está encantando. Ya les voy a hablar más en profundidad sobre este producto. Voy a aplicar como un bronzer más que un contorno. No quiero contorno de hoy día. Solamente apliqué como Honda Bronzer en los pómulos. Y también en el crecimiento del pelo y en la parte inferior donde está el mentón. Así le damos un poco de más de color y no quedo como tan un paño neutro. Y retiro después los polvos sueltos que apliqué para sellar la base, el corrector y no se crequea durante el día. Me encrespo las pestañas. Aunque sean de chancho, pero igual hay que encresparlas. Y la máscara waterproof de Yves Saint Laurent que me está gustando mucho. Aunque es una pelea todas las noches poder retirarla. Pero me gusta porque no me baja las pestañas en todo el día. Entonces eso la verdad que se agradece a estas alturas. Vuelvo con la Lorac Mega Pro con el color lila que utilicé antes. Y voy a aplicarlo en la parte inferior con el tono Wisteria. En la parte inferior del ojo para hacer como algo más definido, algo más de color. Y no se veía como tan marcada lo que es el pálpado en sí. Y obviamente el lápiz de Anastasia Beverly Hills, el Brown Whist, para lo que es las cejas lejos. Es mi favorito. Con paciencia se puede lograr unas cejas bastante naturales y no que queden tan, tan marcadas. Y este labial que es en el tono Mars de Color Raid que me tiene también enamorada. Así como de pleno invierno, como mega top. Realmente me gusta. Tiene una duración muy buena. Aunque se seca bastante los labios. Lo ocupo con un bálsamo labial generalmente. Y con mi hermosa cara. Porque cuando uno se pone un labial, pone unas caras pero del terror. Eso es verdad. Pero ya hemos terminado el maquillaje. Era eso. Ustedes me lo pidieron. Espero que les haya gustado. Las invito obviamente a seguirme en todas mis redes sociales que son Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. Muchas gracias por verme, por su hermoso apoyo. Y obviamente si les gustó el video, las invito a que le den me gusta acá abajito y a compartirlo. Que estén muy bien. Les dejo un beso enorme. Chao, cuídense. Chao, cuídense.